Como sublicoromoto Romero Cuba fue identificado el cuerpo sin vida de la mujer de nacionalidad venezolana encontrada el pasado miércoles 24 de mayo en una vía que conduce a la vereda Agua Bonita del municipio Sabana de Torres. Se conoció que en horas de la madrugada del miércoles 24, Romero Cuba, quien vivía en el barrio Villapaz de Sabana de Torres, cerró el establecimiento donde laboraba y después fue hallada sin vida. Según versiones de la policía de Santander fue mediante una llamada telefónica que dieron razón de lo que sería un cuerpo sin vida tendido en la carretera. La información preliminar apunta que podría tratarse de un feminicidio, sin embargo, el hecho aún es materia de investigación.